A raíz de la publicación hace unos días de un vídeo donde os explicaba los diferentes remedios caseros que son efectivos para tratar la bacteria Helicobacter coli, una bacteria que como sabéis está presente en el estómago de muchísimas personas y que en determinados casos puede evolucionar provocando una gastritis, una úlcera, etc. Pues como os digo, a raíz de ese vídeo muchos de vosotros me decíais Oiga, ¿puede matar la bacteria Helicobacter coli? ¿Puedo morir por una infección por esta bacteria? etc. Como os digo, una bacteria muy difundida que seguramente conocéis a más de una persona afectada por esta problemática y lógicamente es un tema que os preocupa. Por eso en este vídeo vamos a hablar de cuál es la repercusión verdaderamente patológica de esta bacteria. Es decir, en qué casos puede llegar a ser mortal, ya vais a ver que es algo extremadamente raro, y luego os voy a contar algo que seguramente muchos de vosotros desconocéis, y es que la infección por Helicobacter coli para muchas personas y en muchas circunstancias puede llegar a ser incluso beneficiosa. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo explico. Como os decía en la introducción, la bacteria Helicobacter coli es una bacteria mundialmente difundida que se ha visto que está presente en el 50% de personas. Es decir, una de cada dos personas que veis por la calle es muy probablemente portadora de esta bacteria en su estómago. Pero esto no quiere decir en absoluto que por tener la bacteria se vaya a desarrollar la enfermedad. No conocemos o no tenemos muy claro las diferentes formas de transmisión. Se estima que puede ser una transmisión por los alimentos, incluso por algunos animales, puede venir también por contacto íntimo entre las personas, es decir, hay diferentes formas. No sabemos todavía cuál es la más importante, pero sí que sabemos que en un momento dado ciertas personas pueden desarrollar una enfermedad ligada a la presencia de esta bacteria. Por lo general, lo que se desarrolla es una gastritis y si no se trata adecuadamente a la gastritis, a partir de la gastritis, una úlcera gástrica. Pero hay que reconocer que esta bacteria tiene un muy buen comportamiento cuando se trata con diferentes antibióticos. Se trata habitualmente con cócteles de amoxicilina, clavulánico, etc. Hay muchos antibióticos efectivos que son muy óptimos para el tratamiento de la enfermedad. Es cierto, y esto es importante que lo tengáis presente, que en algunas personas, si la enfermedad no se trata a su debido tiempo, si no somos capaces de controlar el crecimiento de esta bacteria, en el 3% de los casos puede degenerar en un cáncer de estómago. Un cáncer que hay que reconocer que es un cáncer grave, que las personas ya hay que someterlas a una cirugía, a una quimioterapia, a una radioterapia, etc. Pero esto, como digo, no es en todos los casos y, sobre todo, es en personas que, después de llevar muchos años o mucho tiempo con sintomatología de gastritis, de úlcera y demás, no han sido sometidas a un efectivo tratamiento antibiótico. Dicho esto, que es muy importante, también hay que reconocerle a esta bacteria ciertos efectos beneficiosos. Os sorprenderá, pero es lo que tiene la naturaleza. El mismo agente que, en circunstancias determinadas, nos genera gastritis, nos genera úlcera e, incluso, puede generarnos un cáncer de estómago, también es cierto que nos aporta diferentes beneficios. Y aquí abajo en la descripción os voy a dejar literatura detallada explicando cuáles son nuestros beneficios, que os voy a resumir ahora mismo y vais a ver que son sorprendentemente positivos. Entre los beneficios que podemos tener por llevar en nuestro estómago la dichosa bacteria Helicobacter coli, destacan principalmente dos. Se ha visto y se ha observado, y hay muchísima literatura al respecto, que las personas que tienen en su estómago Helicobacter coli tienen menos riesgo de padecer un ictus, de padecer un accidente cardiovascular. Aquí abajo en la descripción, como os digo, os dejaré información sobre este tipo de estudios, porque es algo francamente curioso. Pero, a más a más, si esto fuera poco, hay también estudios que demuestran que las personas que tienen Helicobacter coli en su estómago son personas con menor tendencia a tener un cáncer de pulmón. Y esto me diréis, ¿y esto cómo es posible? Pues básicamente porque se trata de un ser vivo. Un ser vivo que, en muchos casos, vive en simbiosis con nosotros, vive en equilibrio. Es decir, el 50% de los seres humanos somos portadores de la bacteria, pero ni mucho menos la mitad tenemos un problema por Helicobacter coli, que es solamente un problema puntual, aunque evidentemente suena mucho. En el resto de personas donde la bacteria no genera ningún tipo de problema, la presencia de la misma genera una serie de sustancias químicas y de metabolitos que son beneficiosos, como os digo, tanto para el ictus como para el cáncer de pulmón. Es algo tremendamente curioso que, como os digo también, os adjuntaré información en la descripción. De acuerdo, pues antes de irme, recordaros que aquí arriba os dejo un vídeo explicando los remedios caseros que mejor funcionan para eliminar esta bacteria y aquí a la derecha otro vídeo explicando más detalladamente cómo podemos utilizar el ajo para eliminarla definitivamente. De acuerdo, pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.